Música 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 Bueno y andamos por acá En el Estadio Pensativo Antiguo Guatemala Disfrutando de las porras Escuchamos a la porra 1301 De Huehuetenango Y ahora ando en busca De mis amigos Vamos a ver para donde se Para donde se fueron Mis amigos Eso Y se escucha la emoción, se escucha la euforia Música 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 La comunidad fuertemente dice, ¿qué piensan ustedes con el mercado de pastillas? ¿Qué mensajes le dan a la gente que ya ni les tuvieron? ¡Sí se fue! 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 ¡Dale! 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 ¡Vamos a salir de un año! ¡Vamos fuerte! ¡Voy que venid mío! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Fuebre a voice! ¡Otra vez! ¡Huebre a voz! ¡Oh, oh, oh! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos disfrutando de la emoción, de las porras, de lo que tenemos. Ahí está el amigo Diablo. ¡Eso! Felicidad, el paso presente. ¡Olé, ole, ole! ¡Suele, ole, ole, ole! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡No, sí, olé! ¡Olé! ¡Sin favorito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!